Hola a todos, en este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a darle una interpretación gráfica al apartado A de la cuestión A3 de la prueba de BAU de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2 de junio de 2019. Asimismo repasaremos cómo representar gráficamente una función definida a trozos. En primer lugar vamos a representar gráficamente la función para dos valores particulares, por ejemplo para A igual a 2 y B igual a menos 4. Al tratarse de una función definida a trozos tenemos que delimitar los intervalos en que se divide su dominio, valores menores que 1 donde tendremos la rama x más 2 que es una recta, entre x igual a 1 y x igual a 3 donde tenemos la rama de segundo grado x cuadrado menos 2 que es una parábola y valores mayores que 3 donde tenemos la tercera rama x menos 4 que también es una recta. Pero ¿cómo hacemos la gráfica de cada una de las ramas? Veámoslo representando la parábola x cuadrado menos 2 pero sin limitarnos al intervalo 1 3, es decir representándola en todo R. Primero hallamos y representamos su vértice. Después sus puntos de corte con los ejes. Para el eje x resolvemos f de x igual a 0 y para el eje y hallamos f de 0, que casualmente coincide con el vértice. Por último trazamos la parábola que pasa por esos puntos. Una vez que tenemos representada la parábola nos tenemos que quedar con la parte que corresponde al intervalo 1 o 3 eliminando el resto de la gráfica pero manteniendo los puntos en x igual a 1 y x igual a 3 ya que la desigualdad no es estricta. Ahora representamos la recta x más 2 tomando dos puntos cualesquiera de ella y nos quedamos con la parte menor que x igual a 1. Análogamente representamos la recta x menos 4 para valores mayores que x igual a 3. De esta forma hemos terminado la representación gráfica de nuestra función para los valores concretos de a igual a 2 y b igual a menos 4. Pero ¿y si cambiamos esos valores? ¿Sabrías decir qué le ocurre a la gráfica si los variamos? Pues sí, efectivamente las ramas de los extremos varían haciendo que la función pueda llegar a ser continua. De esta forma hemos dado una interpretación gráfica al apartado A de la cuestión A3 de la prueba de EBAU de junio de 2019 ya que este consistía precisamente en hallar esos valores de e y b que hacen que la función sea continua. Terminamos así este vídeo de Aprendo en Casa en que hemos repasado la representación gráfica de funciones definidas a trozos y la interpretación gráfica de un problema de continuidad de una función dependiente de parámetros. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!